Quiero rendir un homenaje a ese gran poeta español, don Federico García Lorna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido mueve la luna sus brazos, y enseña lubrica y pura su seno de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos, niño déjame no pises, mi blanco oral, mi donado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano, dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya, ay, como canta en el árbol, por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire, la vela, la vela, el aire está velando. Música Música Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama El barco sobre la mar y el caballo en la montaña Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama El barco sobre la mar y el caballo en la montaña Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda Verde carne pero verde, con ojos de fría plata Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana Las cosas la están mirando y ella no puede mirarnos Verde que te quiero verde, grande sorpresa de caracha Viene con el pez de sombra que abre el camino del alba La higuera flota su viento con la lija de sus manos Y el monte gato garnudo eriza sus pitas aves Pero quien vendrá y por donde, y así en su baranda Verde carne pero verde, soñando en las mar amaregas Compadre quiero cambiar mi caballo por su casa Mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta Compadre vengo sangrando desde los puertos de cabra Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerrar Pero yo ya no soy yo, ni mi casa, ya es mi casa Compadre quiero morir decentemente en mi cama De acero si puede ser, con las sábanas de holanda No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta Trescientas rosas morenas, lleva tu pechera blanca Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja Pero yo ya no soy yo, ni mi casa, ya es mi casa Dejadme subir al menos hasta las altas barandas Dejadme subir, dejadme hasta las altas barandas Barandas de la luna por donde retumba el agua Se asumen los dos compadres hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados farorillos de hoja lata Mil panderos de cristal harían la madrugada Porque te quiero verde, verde viento, verde rama Los dos compadres subieron el largo viento de jada En la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albaca Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda Sobre el rostro de la aljive se mecía la gitana Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua La noche se puso íntima como una pequeña plaza Guardia civiles borrachos en la puerta golpeada Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Red de por la mar Y el caballo en la montaña